Hola, de Bélgica hacia Italia, con Carolina Calderón, ahí empieza a registrarse, yo espero que se conecte, y bueno, acá estamos. Carolina, ¿cómo estás? Hola Milquita, muy bien, gracias, gracias por este espacio que me das, gracias. De nada, hoy estamos en octubre, en octubre de 2022, ¿por qué digo esto? Porque hay una convocatoria, yo hice con Carolina un video, pero este video es diferente porque hay una convocatoria que está abierta hoy, en octubre de 2022, por lo cual, por eso es que yo digo la fecha, porque el que lo vea después más tarde sabe que es en esta fecha que estamos haciendo este video por la convocatoria que ustedes tienen en Italia. Bueno, como les digo siempre, antes de empezar cualquier video, mi nombre es Milquita Velázquez, soy una enfermera que hace 20 años que vivo en Bélgica, no tengo nada que ver con Italia, nunca viví en Italia, solamente fui de vacaciones, no tengo nada que ver con la empresa de Carolina, ni con los hospitales de Italia, tampoco me pagan, no me pagan ni los enfermeros, ni Carolina, ni los hospitales, ni nadie. Entonces, esto es solamente para comunicar, informar, y si necesitan más información, aquí abajo, en la descripción del video, va a estar el contacto de Carolina para que vayan directamente hacia ella. Si quieren, entran al grupo de WhatsApp de Italia, que son todos enfermeros de toda Latinoamérica y que están ahí en ese grupo, y que se retroalimentan explicando cómo hacen los papeles, cómo ir, cómo hacer y todo eso, entonces sí, busquen mi WhatsApp ahí abajo también, lo voy a poner para que puedan ingresar al grupo de WhatsApp. Así que, empezamos con Carolina después de esta introducción. Carolina, la primera pregunta sí, y después vamos a desmenuzar todo el tema, pero ¿cuántos enfermeros estimativamente están pidiendo para esta, y digo, para esta primera convocatoria, porque tal vez después hayan otras convocatorias, pero esta comienza con cuántos enfermeros? 20 enfermeros. Y gracias por esta pregunta, porque me gusta especificar que nos gusta trabajar números cerrados y con convocatorias completamente claras, en el sentido que sé de agencias, de intermediarios como nosotros, que de pronto le dicen a las personas, preparen documentación, pero todavía no tienen convocatorias abiertas, entonces les digo, ahí está una convocatoria, hay 20 cupos, apenas los cumpla, se va, esperamos que estas 20 personas inician el proceso y lleguen a Italia. Ese es el objetivo. Ok. Carolina, ¿y qué lugar de Italia? Bueno, es el norte de Italia, es mayormente en la zona de Lombardía, tenemos la zona metropolitana de Milano, Milano, Monza, Boloña, Brecha, Previlio, Pavia, Como, son ciudades a diferencia, a diferencia de anteriores convocatorias que hemos manejado, son ciudades intermedias y son ciudades grandes también, también área metropolitana de Milano. Está lo positivo de estas ciudades es que son vivas todo el año, ¿sí? No son pueblitos pequeños en donde no sucede nada, la vida, pero sin embargo, bueno, la vida es más tranquila en estos pueblitos, pero bueno, son ciudades vivas todo el año, que también pueden ser, que una vez, digámoslo, mucho más caras, ¿no? El alojamiento es mucho más caro, encontrar un apartamento, la vida en sí, comer, hacer mercado, es más carito. Ok. ¿Y son geriátricos o son hospitales? Bueno, el 90% de las propuestas que nosotros manejamos son para geriátricos, como ya lo habíamos hablado en el anterior video, sin embargo, esta propuesta es para un policlínico. ¿Un policlínico es diferente con un hospital? Porque un hospital sería público, sería algo privado, el policlínico ese. Exactamente. Ok, ok, o sea que no hay un concurso, porque sé que en los hospitales de Italia tenés que ir a un concurso público, en este caso no sería por concurso público. No, no es por concurso público. Ok, y entonces, por lo que veo, no es un solo hospital, sino que tienen muchos hospitales. Sí, tienen bastantes hospitales. ¿Y esta oferta laboral te la pidieron para un solo hospital o dos personas pueden ir al Centro Milán, una a Monza, cinco allá? ¿Cómo es? Exactamente. No sabe, bueno, estos son, hay diferentes sedes, como ya nombré algunos lugares, algunas ciudades donde se encuentra el policlínico, y dependiendo de la demanda del momento, si por ejemplo se necesita para Bolonia, para Bolonia se necesitan dos enfermeros, entonces los envían a Bolonia dependiendo del momento en que estén listos los Nula Osta. Hay que tener disponibilidad para que los envíen a cualquiera de estos lugares. Llega el momento en el proceso que les dicen, mira, vas a ir a Monza, a tal estructura de nuestros policlínicos. Listo, llega un momento para que la gente se comience a preparar. Y regularmente los envían en parejas, ¿sí? No los van a enviar solos. Cuando decís en parejas, voy a aclarar que no es que vas con tu esposo o con tu novio, sino en pareja de que, bueno, me toca a mí trabajar con María, que no la conozco, pero me dicen, me presentarán a mí, a María, yo soy argentina y la María del otro lado, y ustedes dos van a ir a trabajar a Monza, a este policlínico. Es así. Regularmente son personas que se han conocido durante el proceso, por el curso, porque se conocen en algún momento del proceso, entonces los envían para que no estén solos. Claro. La estructura. Perfecto. Para que sepan los que por ahí no conocen mucho lo de Italia, y se empapen en dos segundos cómo es el proceso, yo digo, bueno, a mí me interesa, me quiero ir a Italia, bueno, ahora me vas a decir los requisitos, pero para hacer antes los requisitos, quiero hacer este breve refresco, no sé cómo se dice, refrescar un poco la memoria, o decir a la gente que por ahí no sabe el proceso, si quiero ir, por ejemplo, estoy en Argentina, quiero ir, me encanta la propuesta, voy a enviar el email con todo lo que vos vas a decir después, pero una vez que está aceptada ese perfil, no es que si, bueno, listo, me tomo el avión mañana, y llego pasado, empiezo a trabajar, ¿no? Sería fantástico, ¿cierto? No, hay un proceso detrás de todo esto. Bueno, hay que presentar, hay que tener lista la documentación para pedir el permiso de trabajo, que acá en Italia se llama el Nula Osta, para el Nula Osta tienen que tener básicamente la declaración de valor, que es un documento que se solicita en el consulado italiano, en la ciudad donde se encuentren en Sudamérica, bueno, o en el país, regularmente es en la capital de cada país. Tienen que tener ese documento y, bueno, enviarlo junto a otra documentación que es más sencilla de enviar, el Nula Osta, cuando ya está listo, es enviado directamente desde el Ministerio del Interior a la embajada correspondiente donde la persona se encuentra y, pues, llega obviamente a la empresa, la empresa, bueno, la estructura sanitaria, la estructura sanitaria lo envía, lo envía al enfermero y el enfermero pide la cita para pedir la visa de trabajo. Con esta visa de trabajo llega acá y puede comenzar a trabajar, obviamente, después de un proceso burocrático, ¿sí? Porque ellos van a necesitar acá el código fiscal, la declaración de la residencia, la tercera sanitaria, abrir una cuenta, abrir una, bueno, que tengan el código IVAN y tengan una tarjeta POSEVOLUTION, bueno, todos esos datos tienen que haber como, tiene que haber una, 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 hay un tiempo, hay un tiempo en el, obviamente, el permiso, el permiso de soyorno provisorio, bueno, es una serie de documentación que tienen que, que se tienen que producir unos trámites en el momento de la llegada hasta que comiencen a trabajar, porque, pues, sin eso es ilegal que comiencen a trabajar. Esto, este procedimiento puede durar de una semana a tres semanas, depende de donde se encuentren, depende de la prefectura, depende de si es grande o es pequeño, pero puede durar de una a tres semanas. ¿Esa qué parte? La de una a tres semanas. Una semana, pues, depende de las prefecturas, ¿no? O depende de los tiempos de las prefecturas, pero calculamos que si todavía en una semana, pero regularmente se demora dos semanas. Si las personas regularmente dos semanas. Para no confundir, para no confundir con todo el proceso, porque la gente puede pensar, bueno, estaba listo hoy, digo que perfecto, no sé, ni en una semana estoy trabajando en Italia. Eso lo tienen que tener muy claro. ¡Ay! Tienen que tener muy claro. Tienen que saber que no van a llegar directamente a trabajar, sino que tienen que pasar un proceso burocrático con el permiso de su llorno por leer una documentación en orden para que haya una legalidad para poder completar la contratación. ¿Sí? Entonces, esto lo tienen que... Esto es algo que no le dicen a las personas y es importante que lo tengan en cuenta porque tienen que llevar un dinero mientras se cumple ese proceso burocrático. O sea, eso cuando vos me decís de una a tres semanas, ahí no sé si te escucho mal o qué, no sé si vos me decís de una a tres semanas yo llego de Argentina, llego a Italia y digo mañana empiezo a trabajar. No. Puede ser una, dos o tres semanas más o menos, tres semanas máximo hasta que yo entro a trabajar. Mientras tanto, esas tres semanas no cobro, me tengo que mantener, automantener. Ok. Hola, mi señorita. Claro, porque tienes que sacar el código fiscal, el código fiscal que sirve para abrir la cuenta, tienes que sacar el permiso de soyorno provisorio y ya con esa documentación. Lo más importante para no confundirlos, código fiscal y permiso de soyorno provisorio para completar el contrato de trabajo. De lo contrario, si los ponen a trabajar antes es ilegal. Pero depende de la burocracia de cada provincia. Hay provincias que son más rápidas, hay provincias que son más lentas, así como por decir cualquier cosa, en el Benetton, inician a trabajar a la semana porque es que es muy rápida. Todo se hace muy rápido, pero en la Comaña es todo mucho más lento. Depende. Pero para que eso también lo tengan en consideración. Y en total del proceso, hoy digo, bueno, te mando el email, vos dentro de, no sé, un tiempito me decís, perfecto, tu perfil está, vamos a empezar con vos, Milquita. ¿Ok? Y después, desde ese día que vos me decís, no sé, un lunes, hasta que yo llego a Italia, ¿cuánto tiempo yo tengo que pensar, especular qué puede pasar entre que en un lado, está que acá, que para allá, para ti? ¿Cuánto más o menos? Ok. Bueno, para tener la declaración de valor y para que, para tener la declaración de valor, pues, es un tiempo, ¿no? No, no lo considero, supongamos que ya tienen la declaración de valor. Está la documentación lista para el nula osta, se envía esa documentación para el nula osta, la cooperativa o, bueno, el policlínico, en fin, tiene que presentar una documentación y radica este nula osta. Mientras sale ese nula osta, es un tiempo, pero ese tiempo no tiene unos tiempos fijos. Ustedes van a encontrar en las páginas que son 90 días, no es verdad, hay nula ostas del año pasado, de noviembre, como hay nula ostas que se demoran un mes, conozco un nula osta mágico de 20 días, conozco nula ostas de dos meses, de mes y medio, depende de la prefectura, depende del momento, por ejemplo, en este año, en mayo, sucedió que se bloqueó el sistema del Ministerio del Interior, que es donde se suben, donde se radican los nula ostas, entonces fueron como casi dos meses que se perdieron y se prolongaron más los tiempos, por ejemplo, ahorita en agosto ellos tienen vacaciones y pues es un tiempo que un mes que no se trae, que nada, que no sucede nada, entonces todo es muy variable y también depende de prefectura a prefectura de cuántos funcionarios tengan y qué tan veloces sean, entonces no hay tiempos fijos. O sea, que puede durar dos meses, tres, seis meses, o sea, exactamente, es lo que es. Igual, a ver, yo lo que hago con los enfermeros es que, bueno, presentamos lo más rápido la documentación, acoso a la estructura para que lo hagan lo más rápido posible, presentan esta documentación, bueno, suben esta documentación al sistema para erradicar esta solicitud y se inicia a esperar para que todo esto se haga lo más rápido posible porque si se toma un tiempo haciendo todo este proceso aún será más largo y después se cruzan los dedos y se hace un seguimiento. Ok. ¿Y cuál es el perfil del enfermero que ustedes están buscando? El perfil del enfermero, primero que sea un enfermero licencial, sí o sí. Segundo, que pues preferiblemente que ya tenga adelantado el plan de estudios para el caso de los argentinos que es tan demorado, sí, que hay argentinos que se han demorado 10, 11, tanto tiempo para sacar para legalizar el plan de estudios preferiblemente que haya este plan de estudios y bueno, esto por un lado y ¿qué nos pide la estructura? La estructura nos pide que tengan por encima de 4,500 horas para en el plan de estudios y sumando las horas efectuadas entre la tecnicatura y la licenciatura. No me lo habían pedido en otras estructuras, en otras convocatorias, sin embargo, me parece de valor porque se están prendiendo, se están tomando la responsabilidad que en el futuro las personas que contraten les den el reconocimiento para que no vaya a haber ningún obstáculo para que pueda haber una continuidad. Para que puedan homologar. En el sentido que esto tal vez la gente en todas las personas, bueno, la mayoría sí, pero tal vez todos no lo saben para que en Italia hay una ley en la que tiene solamente pueden ejercer como enfermeros si tienen el título homologado. ¿Ok? Pero en este momento hay una excepción a esa ley en la cual pueden trabajar sin el reconocimiento del título. Entonces, en este momento la gente vendría a trabajar bajo esa excepción de la ley. ¿Ok? En el momento que se acaba esa excepción a la ley porque es una excepción que tiene una duración hasta el último día del 2023, si se acaba esa excepción a la ley ¿qué pasa con todas estas personas que están trabajando como enfermeros? Ah, qué pena contigo, discúlpame, hasta luego, ya te quedaste sin trabajo, ya no eres más enfermero. Entonces, bueno, se toman en la responsabilidad que estas personas antes de venir entreguen la documentación que eso nos ocupamos nosotros, entreguen, hagan esta solicitud del ministerio y mientras se presenta, mientras espera, el Dula Osta, mientras hacen la formación, bueno, llegan acá a trabajar, pasa todo este tiempo, dan la respuesta del ministerio, ¿ok? El ministerio se está tomando entre 10 y 11 meses para dar respuestas, espero que no vayan a aumentar los tiempos, porque así no, ¿cuándo? Entonces, bueno, entonces piden 4.500 horas y piden unas, y piden experiencia en unos repartos, no sé si se dice así y en español repartos como dentro de un hospital. En unos sectores como las áreas. Bueno, entonces piden exactamente para que tomen nota. Diálisis, cardiología pediátrica, que tengan experiencia en cualquiera de estos, entonces repito, diálisis, cardiología pediátrica, cuidados quirúrgicos, terapia intensiva, cardiología, y cuidados de cirugía general. O que tengan especializaciones, ojalá, en ortopedia, traumatología, cirugía general o cardiosirugía. ¿Listo? Esto es lo que pide, lo que pide, lo que pide este poliquínico, que tengan algo de experiencia en alguno de estos sectores. ¿Listo? Ok. Acá les dicen repartos, ¿no? Entonces, bueno. Perfecto. Entonces, en estos sectores, que son específicos, cuando dices cirugía, es postcirugía, cuando termina una paciente, no la cirugía misma, sino postcirugía, no instrumentadora. Bueno, no, mira, acá dice, yo te leo lo que me dio, entonces dice, enfermeros instrumentistas, ¿sí? Ah, ok. Cirúrgicos. Y dice, en cuidados de cirugía general, yo pienso que puede ser postcirugía, es que hay términos que cambian de español a italiano, y hay que sumar que yo, yo no soy enfermera, entonces, me ayudará, yo muchas veces les digo, me explicas esto, y como que trato de mediar de lado y lado, porque no, no, no conozco, soy, soy ignorante en el campo. Ok, entonces, enfermeras instrumentador, enfermeras instrumentadoras, y, yo sé que allá, yo sé que en Argentina, para que sepas, instrumentación, se estudia aparte, y enfermería aparte, pero me parece que en Italia, es todo junto, ¿no? Que es, el enfermero con especialización, en instrumentación, creo, que me dijeron, acá en Italia, lo que he entendido, sí, funciona un poco diferente, que en, que en Sudamérica, pero bueno, se hacen una formación, como general de enfermería, y después, en el mismo reparto, vuelvo a lo mismo del reparto, hacen, hacen como, como, como una especialización, y siguen por esa línea, yo pienso que será como similar, a como lo manejan en Bélgica, como es en Bélgica, y una pregunta, antes que me olvide, ¿hay algún tipo de conferencia, de videoconferencia, con alguien del hospital, que va a elegir, quién va a ser, o vos mirás el perfil, y vos decís, bueno, elijo esto, 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 están en los criterios, que me han pedido el hospital, avanzamos con estos enfermeros, o el hospital dice, bueno, una vez que tengan los enfermeros, vamos a hacer una video, vamos a hablar con el, con la, con el enfermero, y no sé cómo es, esa parte. Bueno, a mí, a Holloway, le pidieron, 20 enfermeros, que entren dentro de, que tengan estas experiencias, o estas especializaciones, que cumplan con el requisito, de las 4.500 horas, y que sean de unas nacionalidades, específicas, eso me faltó decirte, porque son los programas, de enfermería, que son más similares, al de Italia, que son, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Argentina, ¿cuál me falta? Y Paraguay, ¿listo? Son esos. O sea, son la gente, no que sean de esa nacionalidad, sino que hayan estudiado en esos países. Muy bien, gracias. Porque yo puedo ser venezolana, y estudié en Argentina. Sí. O sea, es donde tuvieron el título. Exactamente, tienes, tienes completamente la razón. Pero esto, claro, no es por racismo, sino es por el título, que obtuvieron, en esos países, y que acorda, a Italia, nada más. Sí, puede ser alguien de Indonesia, que estudió enfermería, en Colombia, aplica, listo. O un venezolano, que estudió en Argentina, listo. Bueno, el punto es que, si cumplen estos requisitos, me envían la hoja de vida, se comunican conmigo, yo hago el primer filtro, reviso la motivación, que me es muy importante, sí, porque hay casos de casos, con los que yo les cuento acá, hablo con, con algunas personas, que de pronto, no están completamente seguras, y que me dicen, no sabes qué, no, tal vez no, que tienen un niño, por ejemplo, recién nacido, y que no están seguros, que piensan que, de pronto es algo mucho más ligero, pero yo les digo, no, mira, eso es un proceso duro, así, como, no te vas a ver de pronto, con el niño durante un tiempo, no vas a poder, en fin, como que pongo, como de una vez, como todas las cartas sobre la mesa, y muchas veces me dicen, no, sabes qué, no, mejor para una próxima, que esté más grande, o que primero vaya mi esposo, o en fin, nos organizamos de otra manera, bueno, el punto es que yo hago el primer filtro, reviso los requisitos, reviso la motivación, la hoja de vida, pues que cuadre dentro de esto, que sea algo acorde a lo que, y los envíos, para los que no saben, para los que no saben, traduzco, hoja de vida, currículum, para, el currículum vital, la otra, el tiquete, el tiquete, el tiquete, el del avión, la plata, es el dinero, en fin, colombiano, hablando colombiano, bueno, y entonces, posteriormente, yo presento esas hojas de vida, y esas, y nos dan una, se proponen unas fechas para entrevista, y esas personas presentan una entrevista, con la persona encargada, del todo el policlínico, en la parte de enfermería, que es una, es una doctora específica, ahorita ya tenemos las primeras, yo he hecho, yo ya hice un primer envío, les cuento, y ya tenemos, ya tenemos las primeras entrevistas, para, para, para ahorita, para el lunes, entonces, estas personas, van a tener alrededor, de 45 minutos, para presentar, su hoja de vida, y confrontarse, con esta, con esta doctora, listo, voy a estar yo, para apoyarlos, y para hacer también, toda la parte, de la mediación lingüística, posteriormente, cuando se dice, perdón, la doctora es italiana, o habla español, o, no, habla solamente italiano, pero voy a estar yo, para, para hacer la, la traducción, obviamente, yo antes reviso, bien las hojas de vida, pregunto, porque son muchos términos, nuevos, en los que yo, digo, como es este, y yo hablo italiano, pero, pero son muchos términos técnicos, y a veces me toca, como la traducción, y bueno, sin embargo, me he dado cuenta, que, que como en la, en el, en la parte técnica, del idioma, son muy similares, entre español e italiano, pues esa parte me dice, no, yo, yo entendí, se dice igual, entonces, bueno, posteriormente, cuando, cuando aceptan, se inicia el proceso de formación, se envía la documentación, para solicitud del nula osta, y si no han presentado, el reconocimiento del título, que es mejor, porque, en fin, porque, puedo saber, qué documentos, y cómo los presentaron, cómo colaborar, para que, sea lo mejor, presentada esta solicitud, para el reconocimiento del título, se envía esta solicitud, eso es lo que pasa, cuando decís, cuando decís, el reconocimiento del título, es para hacer la homologación, la homologación, el reconocimiento del título, para homologar, ok, ok, perfecto, entonces, ustedes ayudan, para hacer ese proceso de homologar, no es que ustedes lo hacen, sino que ustedes guían, para hacerlo, ¿cómo es? Bueno, el trato, el servicio que nosotros le ofrecemos a la cooperativa, es la mediación de todo el proceso, la mediación de todo el proceso, es de presentar el enfermero, hasta hacer toda la asistencia, bueno, hacer la formación lingüística, y hacer toda la asistencia, para la presentación, de la documentación, para el reconocimiento del título, como para la presentación de la documentación, que tiene que enviar al policlínico, en este caso, para la solicitud del permiso de trabajo, que en el tal se llama el nula host. Perfecto, bueno, así que ustedes hacen todo esto, ¿cuál es la oferta? Bueno, entonces, creo que dijimos todo lo del perfil del enfermero, te manda, voy a poner en la descripción acá, el contacto, para que te manden el email, con el currículum, o la hoja de vida, como ustedes le quieran decir, y para que pongan una letra de motivación, la carta de motivación, o sea, nosotros decimos carta de motivación, perdonad que lo transfiero del francés al español, pero, ¿por qué quiero ir a Italia? Eso tienen que escribirlo también en el email. Mira, posteriormente a este video, me gustaría que me enviaran, bueno, ahorita les cuento cómo enviarme el currículum, la hoja de vida, y que se comuniquen, me es muy cómodo cuando se comunican a través del WhatsApp, yo hablo con ellos, entiendo la motivación, reviso, mientras estoy hablando o haciendo videollamada, reviso de una vez la hoja de vida, y me doy cuenta si pueden aplicarla, de acuerdo a esta llamada, como que concluyo que todo sea coherente, porque algunas veces, sí, a ver, dentro del currículum es importante, si nos piden una experiencia, por ejemplo, en diálisis, es importante, y de pronto, es importante saber resaltarla, no se trata de mentir, pero resaltar eso que están buscando, pero si de pronto nos estamos inventando algo, muy seguramente en el momento del primer filtro, cuando hablo, pues no hay nada como que tenga que ver con diálisis, me doy cuenta que es una mentira, entonces pues simplemente, eso no va a pasar a presentar, para que les hagan la entrevista de trabajo, directamente con el policía. Claro, perfecto, así que, bueno, eso, por ejemplo, el que trabajó, es lo que yo dije el otro día, en el grupo de WhatsApp, si uno, por ejemplo, trabajó, están esperando que alguien traje en hemodiálisis, o en cardiología, cardiología pediátrica, o todo lo que ya se dijo, y yo voy y digo, bueno, sí, actualmente trabajo en consultorio, pero no le interesaba la enfermera consultorio, pero si trabajaste hace un año en consultorio solamente, y te trabajaste 15 años, en hemodiálisis, entonces, hay que ser vivo y decir, trabajé 15 años en hemodiálisis, enfatizar lo que sí trabajaste, no estás mintiendo, y ese año que trabajaste en consultorio, bueno, sí, nombralo, pero como algo muy licuado, muy aguachento. Regularmente se pone en la entrevista, la experiencia más actual arriba, ¿no? De la más actual a la más antigua, pero si de pronto la más antigua es la que tiene eso, que contiene, que están pidiendo, pues póngala arriba, si no, no hay ninguna mentira, simplemente vamos a llamar la atención poniendo arriba, vamos a invertir el orden. Claro, eso, o sea, no es mentir, sino exponer lo que más sabemos, ¿no? Y el área que más conocemos, y que justamente es la área que ellos están queriendo, que el reparto, como dicen en Italia, que ellos lo que están pidiendo. Así que bueno, eso es un poquito, un poquito para dar un consejo para quienes, porque tuve una vez una chica que me dice, para Estados Unidos, porque también hago videos para Estados Unidos, y me dice, ay, me rebotaron, pero, ¿por qué me rebotaron si trabajé todo 10 años en terapia intensiva, 5 años? ¿Y vos qué le dijiste? No, claro, estoy trabajando en otra área que justamente no les interesa a ellos. ¿Para qué remarcaste eso? Hubieses remarcado lo otro y vos decís, bueno, ¿y hace cuánto que estás trabajando en esta área? No, hace poco, ¿y para qué remarcaste eso? Entonces, por eso digo, a veces es solamente el sentido de, bueno, de ensalzarse, de poner las cosas que realmente para ellos es motivable. Motivador. O, ¿sabes también qué sucede? Eso me pasa con las hojas de vida de los colombianos, que son unas hojas de vida así de 3, 4 páginas, que ponen todas las funciones, y como de todas las funciones así, como para cada trabajo bonito, resalten eso en las que tienen que ver, si hacían cuidados de, cuidados postcirúrgicos, resaltenlo, pero no pongan que hicieron el, que monitorearon el seguimiento, o que hicieron, por ejemplo, lo de, el seguimiento, por ejemplo, a las mujeres que, estoy recordando ahorita en específico, una hoja de vida, puso todas las funciones que seguían las, las mujeres cuando estaban embarazadas, que, los signos vitales, y por allá, de últimas, y hacía las curaciones, después, quirúrgicas, no, resalte esa, sí, ponga menos, y resalte esa. Claro, claro, no tanto signos vitales y todo eso, sino curaciones, todo esto, todo lo que, así, tal cual. Y yo no puedo ya modificar las hojas de vida, porque sería algo ilegal, pero, y llega un momento que ya tengo que enviarlas, tengo mucho trabajo, y digo, bueno, listo, te puedo enviarla, bueno, bendición, claro, bueno, es, es un consejo para los enfermeros, bueno, entonces eso, en cuanto al perfil del enfermero, la oferta laboral, ¿cuál es? ¿Cuánto cobra un enfermero ahí? Bueno, es, son 25 mil 400 euros brutos, listo, y esta vez voy a decir que son 25 mil 400 euros brutos, no como en el anterior video que me pusieron, un comentario que 1 mil 500 euros eran miserables, yo dije, no, pero yo nunca dije 1 mil 500, de pronto yo hablé del neto, de pronto como un aproximado, pero esta vez simplemente hablo del bruto, porque después puede ser un poco para, para confusiones, entonces ustedes ya saben, que sobre el bruto hay unos descuentos legales, ustedes pueden encontrar las calculadoras en internet, que se llaman del ordo a neto, para calcular el neto acá en Italia, dependiendo de la región, es muy probable que trabajen en la región de Lombardía, todas estas clínicas están en sus sedes en Lombardía, entonces busquen en región Lombardía, 25 mil 413 mensualidades, ¿cuánto podría dar ese neto? ¿Listo? Yo esta vez no doy más valores, porque la anterior vez, pero, confundí, son 25 mil 400 bruto anuales, anuales, exactamente, que vienen siendo 13 mensualidades de 1953, transformen, busquen en internet, y porque está, si viste que me pusieron un comentario, como 1500 no es nada en Italia, y después entonces tú explicaste, y yo puse, no, pero es que yo estaba hablando del neto, entonces para no presentar como todo este, no, pero la persona que, yo me acuerdo, ahora que decís, me acuerdo, la persona que escribió, en el otro video, después me escribió, y esa persona, primero, no es italiano, no es latinoamericano, es un español, que es el papá de una enfermera, y el que cree que es así, como yo, no sé, mi esposo fuese, no sé, mi esposo es chef de cocina, y yo piense que el chef de cocina de Taiwán, no puede ganar tanto, porque mi esposo en Bélgica gana esto, o sea, yo le dije, pero vos vivís en Italia, vos fuiste, tu hija fue a través de Italia, no, pero si en España es así, no creo que en Italia sea esa, bueno, pero cada país es diferente, en Argentina, el pago es menor, que lo que es en Colombia, pero bueno, el colombiano, y el argentino, pueden hablar español, pueden ser los dos de Latinoamérica, y tener diferentes sueldos, y este señor, porque Italia, pertenece a la Unión Europea, y él es español, pensaba que Italia y España ganaban el mismo sueldo, dije, no, mismo Bélgica gana diferente a lo que es España, a lo que es Italia, pero es una persona que no era enfermero, y su hija era enfermero, y que bueno, y hay que opinar, hay que opinar, y entonces, hay que opinar, mejor sabes, porque me gusta, que se dan estas cosas, para que uno pueda hacer un poco más claro, una siguiente de esas, entonces esta vez dije, voy a decir, cuánto es el bruto, que ellos busquen cuánto es el neto, para no confundir, entonces, pero lo que sí puedo aclarar, es que este contrato, todos los que se hacen acá, legalmente, se rige bajo el contrato nacional del trabajo, ustedes pueden encontrar toda esta información, bajo el nombre del CCNL, este sería personal dependiente, de estructuras sanitarias privadas, listo, para que tomen ahí, paren el video y busquen, ok, ahí están todas las condiciones, donde va a decir que son 36 horas de trabajo, 30 días de vacaciones, cuando se enferman, que los primeros días, les pagan un porcentaje completo, después a los siguientes días, bueno, todas estas cosas, las van a encontrar, porque todo esto es bajo ley, en Italia, y pienso en Bélgica, todo esto es muy estricto, entonces, así, como estos contratos, se rigen bajo el contrato nacional del trabajo, hay una categoría, para las funciones de enfermero licenciado, que la categoría es la D2, ok, esta es una categoría D, y puedo decir, atrevo a decir, que esta propuesta, con respecto a otras que conozco, es un poquito más alta, y lo pagan mejor, y pienso que tiene que ver, porque están buscando enfermeros, con especialidades específicas, primero, y segundo, para que se lo piensen muy bien, van a pagar más, que en otros lugares, sin duda, pero también se van a encontrar en ciudades, en la área metropolitana de Milano, en Milano, y en ciudades, y en ciudades intermedias, en el norte de Italia, que están muy lindas, pero son más caras, que en esos pueblitos, de 500 habitantes, donde no sucede nada, que también son muy lindos, bueno, entonces, son unas cosas por otras, en las cuales ustedes tienen que pensar, antes de contactarme, enviarme la hoja de vida, estén seguros, y piensen que, por ejemplo, un arriendo, en, por ejemplo, porque, porque lo pregunté, me tomé el trabajo de llamar, buscar, mirar, en una, en donde se encuentra, una de las, clínicas más importantes, de este grupo, que es San Donato Milanese, que es en el área metropolitana, de Milano, que es muy seguramente, donde van a llegar, muchos de ustedes, un arriendo, de un apartamento, donde pueden estar, dos personas, bueno, podrían estar tres, pero, pues, bueno, podría ser tres, pero, puede, puede partir, como de mil euros, entonces, como entorno mil euros, para que tengan eso también, en cuenta, que el mercado, va a ser un poquito más caro, que salir a comer, a tomarse, la perichena, va a ser un poquito, va a ser un poquito más caro, que en otros lugares, listo, entonces pagan más, pero, la ciudad va a ser más cara, ¿ok? ¿Mismo para comer, para comprarnos un kilo de tomate, sale más caro, en la ciudad, que en un pueblito? Sí, sí, ligeramente, sí, sí, la vida es más cara, ok, pagar transporte, ¿no? Tiene que pagar transporte, eso cuando hablamos de los pros y los contras, ahí, hay un pro y un contra, que para evaluar, ¿no? Cada uno, otra pregunta, pagan ellos el avión, el ticket, el tiqueta, ¿cómo dicen ustedes, el ticket de avión? El tiquete, el tiquete, la plata, no, no pagan esta plata, bueno, yo les cuento que yo, con Holloway, soy una, somos un puente, ¿no? Entonces lo que hacemos es negociar, acá, la propuesta, para los enfermeros, entonces, obviamente, yo trato de negociarlo mejor, sí, y esta vez me dijeron, Carolina, nosotros pagamos mejor, pero no pagamos billete aéreo, de hecho, regularmente, entre otras cosas, regularmente pagan dos meses, tres meses de alojamiento, ellos no pagan esos meses de alojamiento, descuentan, descuentan, como tienen igual que, cuando llegan los enfermeros, tienen que llegar, tienen que tener un lugar, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que llegan a este lugar, pero les descuentan los meses que se encuentren en este alojamiento, les descuentan 500, bueno, esto es una, algo, me toca tomar en cuenta, porque son 500 euros lo que descuentan mensuales del salario, pero son 500 netos sobre el bruto, es decir, que sobre el bolsillo, nos viene afectando por ahí, en torno a unos 350, 380 euros, realmente lo que nos van a descontar, pero lo descuentan, ¿listo? no es mucho, pero lo descuentan. ¿Y la comida? La comida no la dan, no dan el hospedaje, no dan el billete aéreo, la mayoría de propuestas no están dando billete aéreo, algunas que he encontrado y que he negociado, han dado el billete aéreo, dan algunas colaboraciones para los minutos, pero regularmente tiquete, tiquete, tiquete me dan, y bueno, entonces esto es uno como de los puntos, de los puntos a revisar, sin embargo, a largo plazo, están pagando un poco más, ¿listo? Entonces, esto como para que lo pongan en una balanza. Ok, y después de los tres meses, que es la pregunta que muchos enfermeros se hacen, porque sabemos que en Italia es difícil conseguir un alojamiento para alquilar, ellos ayudan, vamos a decir, porque en Italia por lo general te piden un contrato indeterminado para poder alquilarte, pero no sé cómo es el contrato de estos enfermeros, que es indeterminado, cómo es, porque después de tres meses tienen que buscar alojamiento, una renta, un alquiler, ¿cómo hacen para encontrarlo si no tienen un contrato? ¿Cómo es el contrato? Bueno, acá hay dos preguntas, tú me estás preguntando el contrato de trabajo con relación a, son dos preguntas, ¿cierto? Sí. Vamos primero con el contrato, ¿cómo es? Sí. Un contrato a término definido, ¿ok? Porque por ley, no pueden hacer un contrato a término indefinido, porque ellos vienen a trabajar bajo la emergencia, bajo esa excepción a la ley, y esa excepción a la ley tiene un límite de tiempo, que es el último día del año 2023, entonces tiene que ser bajo ley un contrato a término definido. En el momento que ya se obtienen el reconocimiento del título, once meses después, por eso toca presentarlo lo más pronto posible, se hace el pacto de estabilidad y se hace un contrato a término indefinido. Atención, acá también, yo una vez lo presento, en esta estructura ponen una condición. No es una condición muy linda, sin embargo, la entiendo, yo estoy en medio de las dos partes, y negocio y velo por los enfermeros, ¿sí? Lo primero para mí. Sin embargo, también entiendo esta condición. Ponen una multa de 2,500 euros, si se retiran antes de tres años, sin justa causa. No es lindo, ¿por qué no es lindo? Es bastante feo. Sin embargo, entiendo, porque estas estructuras gastan bastante dinero, tiempo, formación, para el acogimiento de las personas que vienen, ¿sí? Es un trabajo bastante grande que se hace. Entonces, esperan que los enfermeros no se vayan. Sin embargo, se pueden ir bajo justa causa, sin embargo, si no lo hacen bajo justa causa, serían 2,500 euros que tienen que pagar como una pena. Entonces, también, algo más para que piensen, de una vez lo digo. Tú me hiciste otra pregunta, otra pregunta, y es el alojamiento. Ahí es un punto que tengo ahí, como que estoy como coja, y lo tengo pendiente, porque hemos ido avanzando, pero la parte del alojamiento, sí es un punto crucial, no es algo como para dejar así suelto. Yo he solicitado que les colaboren, o que sean fiadores, que sea fiador la estructura, en la búsqueda de un nuevo alojamiento, de un apartamento, pero es algo que aún no me han respondido. Es una estructura muy grande. Entonces, es un punto que todavía sigue suelto. Hay cosas muy fijas, pero esto todavía está abierto. Entonces, no tengo todavía una razón exacta. Ahí sí. Ok. Ese sería un tema para averiguar, porque cuando te empiezan a enviar los chicos, el interés, los e-mails, sería una cosa que podrías averiguar para responder, porque el tema es después de los tres meses, donde va uno. Exactamente. Exactamente. La persona con la que estoy tratando, entonces tiene que pasar por el director de la persona, entonces, bueno, ahí estamos en proceso, pero eso está en proceso, igual, esa solicitud, a ver qué nos dicen. ¿Cómo quieres que la gente te contacte? ¿Por WhatsApp? ¿Por e-mail? ¿Cuál es tu, cuál contacto voy a poner yo acá abajo? Bueno, vas a poner, por favor, mi e-mail, lo digo de una vez, mi e-mail tiene, al final, punto com, punto com, listo, ese punto com, no se lo vayan a olvidar, porque muchas veces no me llegan sus correos, y me dicen, no, pero yo te lo envié, no, falta el punto com. Entonces, me envíenme, por favor, entonces, como vi el video conmiquita, estoy interesado, me cuentan, entonces, me responden estas preguntas, aquí pueden ir parando y tomando nota, ¿cuántas horas tienen del plan de estudios? Tanto de la tecnicatura, es decir, suman las horas de la tecnicatura, con los de la licenciatura, para, en el caso de los argentinos, para el caso de los peruanos, colombianos, entonces, chilenos, me dan el número de horas que efectuaron en la universidad, ¿listo? Si tienen este dato. Para el caso de los colombianos, importante, como requisito, tienen que tener la cita de la declaración de valor, porque en Colombia, les voto el chisme, están dando las citas, para finales de marzo, ya deben estar, e inicios de abril, estoy segura que ya están abril, entonces, pues no pueden aplicar a esta convocatoria, tienen que pedir la cita, y aplicamos a una próxima convocatoria, pero aquí no van a llegar más. En el caso de los argentinos, como uno, uno de los requisitos, que me piden a mí, en mi trabajo, es que se presente la solicitud, del reconocimiento del título, en el tiempo que se está de espera del nula osta, entonces, yo les solicito que ya haya documentación avanzada, como lo que es la declaración de valor, que es lo que necesitamos de una, para pedir el nula osta, también fundamental para el reconocimiento del título, y que esté el famoso plan de estudios, que los hace sufrir a todos, que dura hasta más de un año, bueno, un año, un año, una enfermera que conozco, que ya esté legalizado, ok, entonces, título, plan de estudios legalizado, ya todo lo demás se saca, se saca mucho más rápido, la postilla se demora un mescito y medio, pero no vamos a esperar más tiempo. Entonces, que me respondan, si ya tienen plan de estudios legalizado, el número de horas, recuerden que tienen que ser enfermeros licenciados, me parece una buena iniciativa, que me escriban también los auxiliares, como sea auxiliar, me gustaría trabajar, en fin, pero no, no pierdan el tiempo, no los puedo aceptar, me encantaría, yo los aceptaría a todos, pero no puedo, entonces, no pierdan ahí el tiempo, y obviamente, bueno, que me pongan el nombre, que me pongan el nombre de la universidad, del país, la edad, eso no lo hablamos, o la edad, estamos como entre los 52 años, esta vez, que me pongan la edad, bueno, si hay algún particular, la especialización dentro de todas esas, o bueno, de las experiencias, la experiencia, entre todas esas experiencias, en cual se ubican ustedes, y que me envíen la, el currículum, que me envíen el currículum, casi digo la hoja de vida, que me envíen el currículum, ok, si está muy, si se los, si les hicieron la traducción, mándenmelo en italiano, ok, pero si no les hicieron la traducción, prefiero que, prefiero que nosotros hagamos la traducción, y así todo es más sencillo, porque a veces llegan cosas de traductor, un poco, un poco extrañas, entonces, mejor tenerlo en español, nosotros lo traducimos, el currículum que sea muy simple, si estos perfiles profesionales, de soy proactivo, quiero el mundo, en fin, no, sí, gracias, no, que pongan como enfermero, de pronto si acá piden especializado, no sé, con experiencia en cardiología, pongan enfermero, experiencia en cardiología, y abajo comienza, los estudios, no me interesa la secundaria, sí, me interesa, la universidad, y estudios, y de pronto, no sé, de tecnicaturas, tecnicaturas que tengan que ver con la enfermería, especializaciones, exacto, sí, si juegan bolígol, lenguaje de señas, no, gracias, es que yo, yo creo que he visto tantos hojas de vida, y posteriormente, en la experiencia, bueno, desde, hasta, dónde, fue la experiencia, que hacían, que hacían en la experiencia, entonces, yo hacía, entonces, no sé, unidad operativa de diálisis, bueno, antes, enfermera, enfermera general, no sé, estoy inventándome cual cosa, es unidad operativa de diálisis, punto, no me metan como todas las cosas que hacían, 50 cosas, dos, como algo muy sencillo, muy simple, perfecto, son las hojas de vida acá en Europa, sí, sí, son, son, son escuetas, y al punto, son literatura, yo sé, le tocamos un cafecito, hace estuvo un midi, y todos, hablábamos un ratito, pero, pero no, la hoja de vida no, por favor, muy simple, ok, listo, y si pueden, al final, en el mismo, en el mismo PDF, adjuntan, eh, el plan de estudio, donde aparecen las horas, listo, o, por ejemplo, bueno, en el caso de los argentinos, en el caso de otros países, el certificado de la universidad, si todavía no lo tienen, me lo escriben en el mail, todavía no lo tengo, lo estoy pidiendo, pero tengo más o menos, llamé a la universidad, me dieron ese número de horas, ¿cómo trabajo yo? eh, los que primeros me lleguen, me completo los 20 cupos, y con eso, yo voy para adelante, con toda la fuerza, hasta el final, pero no me interesa decirle a 50, saca los documentos, si, no, no me interesa, no, yo voy con 50, perdón, voy con 20, pero voy con 20 bien llevados, entonces, los que estén muy interesados, mándenmela rápidamente, eh, tú también, deja el número de WhatsApp mío, si tienen, si tienen, todos estos requisitos, si están completamente motivados, me llaman, y me dicen, Carolina, te envié mi hoja de vida, la revisamos, yo estoy completamente disponible para ustedes, pero que sea muy rápido, porque ya hice el primer envío, voy a hacer un segundo envío, no voy a dejar gente volando, las personas que sí, sí, las personas que no, no, no les hago perder el tiempo, y tampoco lo pierdo yo, ¿listo? Y esto es para trabajar cuando, ellos quieren que, cuando ellos quieren que lleguen ya, que lleguen mañana, entonces, depende de lo que te digo, de la agilidad que nosotros, que yo tenga para trabajar con los enfermeros, de presentar la documentación, que ellos, ellos radiquen esta documentación para el nula osta, mientras tanto, yo trabajo con el enfermero, la parte del reconocimiento del título, lo enviamos, en ese periodo que está saliendo el nula osta, al mismo tiempo se están formando, para eso toca tener un poco de tiempo, ¿no? Es un proyecto de vida, porque es bastante, ¿qué pasa? Tienen que poner, y sale el nula osta, y se vienen para acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, que yo, lo único que sé decir en italiano, yo soy Milquita, estoy en Argentina, y quiero ir a Italia, ¿no? Vamos a hacer, la imaginación, y entonces, y yo lo único que sé decir en italiano, es ragazza, bella, chao, y ya está, ¿cómo yo voy a empezar a trabajar en el hospital? Diciendo, ragazza, chao, bella, ¿entendés? Bueno, entonces, en este punto yo te digo que no, que nosotros no somos una escuela, no somos una agencia, que, o una bolsa de trabajo, nosotros primero que todo, somos una escuela de idiomas, y por eso nosotros nos escogen para hacer este tipo de puentes, a nosotros nos pagan el curso que les dan los enfermeros, que se les ofrecen a los enfermeros, cursos de 120 o 100 horas, nos hubieran gustado que hubieran sido más horas, entonces nosotros probamos en esas 120 horas, adicionalmente nosotros tenemos grupos de estudio, tenemos el club de conversación, complementamos con material adicional, hacemos muchísimas cosas, nosotros somos muy juiciosos en esto, y pues probamos a, probamos a formar de la mejor, probamos a formar lo mejor posible al, al, al enfermero, el, el programa que nosotros ofrecemos es un, un programa de enfermero rápido para, para enfermeros, ¿listo? Entonces probamos a formarlo lo mejor posible, si el enfermero realmente está muy flojo, no sé si esta palabra se usa en Argentina, está muy flojo, pues no puede viajar, nosotros decimos, sale del programa, entonces la gente que se mete a eso, tiene que estar completamente clara, que se va a meter eso, que necesita tiempo, y que necesita dedicarse al italiano, y que esas 100, 120 horas no son suficientes, que tienen que hacer trabajo autónomo, y que tienen que dar todo de sí, tenemos enfermeros que con las 120 horas han llegado, y están bien con el idioma, como tenemos enfermeros que pensaron que el curso era como, tomar un curso como por ejemplo, no sé, como era el colegio, que yo iba a la clase, con eso ya, y que pasaba el examen, y de pronto ponía el traductor, y en fin, esas cosas así, no, no hay que quitarle valor al idioma, el idioma es muy importante, ¿listo? Porque si ustedes llegan acá, y no se saben expresar, es una responsabilidad muy grande, porque si ustedes llegan a, porque ayer me explicaba una persona de cooperativa, ¿qué pasa si esta persona no entiende los apuntes del otro enfermero? Bueno, yo soy un ignorante en esto, yo no soy enfermera, pero si no atiende las notas, ¿cómo va a ser para darle la medicación? Puede matar a una persona, y acá en Italia es muy grave, y la responsabilidad no, a la estructura, la responsabilidad va directamente al enfermero, entonces se da mucha atención, poner toda la parte, y mentalizarse que es un proyecto de vida, y que para nosotros como escuela de idioma, mira, yo realmente lo creo de corazón, es fundamental, es el eje, el idioma, para todo, hasta para la misma, para la misma inserción social, entonces, entonces, bueno, tiene que tener tiempo para estudiar, así que, no va a ser, o sea que, por ejemplo, yo estoy interesada, te digo, sí, vos me decís, tu perfil está admitido, perfecto, vamos, firmamos, y empezamos, y ahí, yo es, pero yo sabía decir, ve la ragaza, y chao, y entonces en el transcurso, de que va pasando, el tiempo, en Ulda Osta, que van haciendo toda la burocracia, esos papeles, mientras que eso va, yo, me voy apurando con el curso, porque si, de casualidad, en Ulda Osta, se apuró, y salió como arte de magia, antes de lo que esperaba, y yo no sé, italiano, y, llego, y, entonces tengo que apurarme, al italiano, mi bien empieza todo este proceso, así cuando, cuando salga, no puedes viajar, no puedes viajar, en el sentido que te puede salir, en Ulda Osta, pero, pero nosotros, nosotros vamos a decirle, a la cooperativa, porque es nuestro trabajo, no, esta persona no está preparada, no está preparada, nosotros ponemos todo de sí, las personas que están atrás, de pronto las motivamos, les explicamos, les enviamos más material, les enviamos unos, el maestro les da unos refuerzos personalizados, pero más allá, si la persona, no, tú sabes, como es estudiar un idioma, si yo no doy nada, y no le presto atención, pues simplemente se le dice, toca esperar, no, todo el dinero que has gastado, en la producción de la documentación, en fin, ya tienes un lobo, pero no puedes viajar, hasta que manejes el idioma, para que no se vayan a encontrar casos, que llegan acá a Italia, no saben hablar, que va a ser una situación terrible, imagínense, otra pregunta, otra pregunta, bueno, yo al principio estaba súper entusiasmada, estaba en Buenos Aires, sí, quiero ir a Italia, esto es lo mío, bárbaro, empiezo el proceso, perfecto, dos días antes, me dio nul de agosto, y cuando tengo que viajar, yo, ay no, tengo miedo, no, no, no quiero ir, no, 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 y no, te llamo, y te digo, salió todo, era el sueño mío, sé hablar ahora italiano, tengo todos los papeles legales, pero tengo un miedo terrible, no voy a ir a Italia, perdóname, muchas gracias, ¿qué pasa en este caso? Pues te cuento que, que esos casos se han presentado, tal cual como tú me lo contaste, así se han presentado, entonces nosotros, bueno, ese es un proceso que es gratuito, y seguirá siendo gratuito, para los enfermeros, sin embargo, nosotros, ¿qué hicimos? para que esto no se siguiera presentando, y no se volvió a presentar, para que la gente se lo piense más de, más de 20 veces, antes de comenzar este proceso, nosotros hacemos, pagar, una inscripción, que después es reembolsada, en el, con el primer salario, acá en Italia, así se lo piensan dos veces, porque si a mí me afecta el salario, yo mejor, como que me tomo mejor mis pensamientos, entonces cobramos 200 euros, ¿ok? Resulta, que como acá Milquita es Argentina, me explicó muy bien la situación, de lo que está sucediendo en Argentina, entonces llegamos a un acuerdo, particular, con lo, con, para los argentinos, por la situación, que se está viviendo, y, los argentinos solo pagan 100 euros, de inscripción, pero bueno, se la piensan, con 100 euros, porque de lo contrario, nosotros hicimos, yo hago un trabajo maratónico, con, con, con el enfermero, porque lo, porque es así, la cooperativa saca, o bueno, la, el policlínico saca el, el Dula Osta, que también no es fácil, la gente piensa que es coger, como, ay mira, estos son los, estos son los, los documentos de Milquita Sánchez, ¿no? Entonces, van y los llevan a la prefectura, no, tienen que hacer muchos pasos, tienen que hacer muchas cosas, es un trámite, es mucha tramitología, nosotros dimos el curso, se hizo, se hizo toda la parte del documento, tienen un Lula Osta, que no se va a usar, no, es tremendo, entonces, en ese caso, perderían los 100 euros, y los 200 euros, por el momento, ha funcionado, todo el mundo se lo piensa, más de dos veces, unas 20, por lo menos, y eso es lo que nosotros hacemos, pero que se puede volver a presentar, se vuelve, se puede volver a presentar, entonces, por eso, yo hablo con todos, para entender, cuál es la motivación, porque también me llegan corazones rotos, como acabé de terminar con mi novio ayer, y creo que me voy a ir para Italia, entonces, no, mira, sabes qué, te espero para otra convocatoria, piénsatelo bien, respiro un poco, y... sí, pregunto esto, porque como soy latinoamericana, y yo sé cómo es el latino, como decís vos, me pegué hoy con, no sé, con mi novio, me voy para Italia, vida nueva, hago el proceso, empiezo a hablar en italiano, todo, perfecto, y viene el tipo que me dejó, llorándome la carta, diciéndome, ay, con las flores, ahora me quiero casar con vos, qué es lo que hice, te abandoné, y yo, me quedo en mi país, y entonces ahí dejé todo lo de Italia, entonces, claro, y ahí todo ese proceso, todo ese desgaste, todo ese trabajo, y entonces, ahí en ese caso, bueno, Milquita, abandonaste el proceso, tus 200 euros, no serán reembolsados, porque no, porque va a ser reembolsado, en el primer sueldo, entonces, como yo, no llegué al país, no tengo sueldo, no es reembolsable, en el caso de todos los países, serían 200 euros, en el caso de Argentina, serían 100 euros, excepcionales, ahora mañana, Argentina, llega a ser potencia, va a ser 200 euros, como todo el mundo, ahora Argentina es, no, no alcanza el dinero, es por eso, no es porque los argentinos sean mejores, ni peores, igual, igual los argentinos, les reembolsan los 200 euros, buen negocio, porque igual el trato, es que se reembolsan 200 euros, igual si pagaron 100 euros de inscripción, les van a reembolsar los 200 euros, así que eso, para que lo piensen, para que la gente le diga nada, pero esto quieren sacar dinero a nosotros, ¿qué? no, es gratis, porque les van a reembolsar, ah, no es gratis. Y les explico la motivación, claramente, se pagan adicionalmente, no para iniciar el proceso, a ver si entras alguna convocatoria, porque somos mediadores, no, esto no lo hacemos, se pagan el momento, que presentan la entrevista, que comienza la formación, y es probable, porque entendemos la situación de todos los enfermeros, se puede diferir, hay enfermeros que dicen, lo pago en un contado, hay enfermeros que lo difieren, de acuerdo, pues a, a su bolsillo, para todo esto estamos abiertos, pero, ok, está bien, me parece bien, así que, bueno, ¿cuál sería, como, la let, vamos a decir, Italia tiene cosas bonitas, o Italia tiene cosas que por ahí no son bonitas, o el trabajo, ¿cuál sería como tu consejo, si tuvieras una prima, una hermana, un hijo, que le digas, bueno, este es el pro, este es el contra, pensátelo bien, no me vengas a decir después, que no te lo dije, ¿qué? Así que uno después piensa, pro y contra, bueno, ya sé el contra, pero voy igual, yo sé el pro y el contra, bueno, eso creo que, que me digas, entonces, creo que ya lo dijimos a todo, el pro y el contra, lo fuiste numerando, diciendo todo, lo que te dan, lo que no te dan, todo, pero bueno, no sé si querés dar algún otro detalle. De pronto, de pronto les puedo dar, como, como algo más, como de la parte emotiva, ¿no? Ya hablamos como de la parte técnica, del trabajo, el valor del alojamiento, todo, pero ya la parte como emotiva, vamos con los contras, y es que realmente, es un proceso duro, llegar, si es, está muy linda Italia, hay buena calidad de vida, están en Europa, ejerciendo su profesión, genial, pero en algún momento, uno siente como ese, como eso que, yo creo que tú lo viviste, ¿no? Yo, yo también lo viví, ¿no? como me falta mi cultura, ¿no? Van a atravesar ese momento, y es algo que uno, uno tiene que saber atravesar, con mucha fuerza, y decisión, y muy claro de lo que logró, sin irse hacia atrás, porque uno también le hace su, falta su comida, su gente, eso es una cosa, y segundo, algo muy importante, que les digo como consejo, es, estudien italiano, porque el ambiente laboral, en cualquier lugar del mundo, es muy competitivo, y si ustedes llegan, como los suramericanos, que no hablan bien el idioma, va a ser todo más difícil, en este momento, ya llegaron algunos enfermeros, y están, no sé, hay enfermeros que llegaron, muy bien preparados con el idioma, y les ha ido muy bien, han sido muy bien recibidos, como han llegado enfermeros, que no han sido muy bien preparados, con el idioma, que de pronto les falta, un poquito más de estudio, que son más tímidos, que se les dificulta más para hablar, y ha sido más difícil, como todo el proceso, como de, como de adaptación, y de aceptación, y de engranaje en el trabajo, entonces, estudien, es más que una ganancia, si nosotros vamos a dar el curso, pero no esperen a que inicie las clases, comiencen desde ya, cojan, métanse, no les voy a vender las clases de hola, pero bueno, listo, si quieren, pero también hay otras cosas, está Duolingo, están clases en YouTube online, hay material, comiencen, comiencen, como en los saludos, oigan, escriban, pero es más importante, que ustedes comiencen a estudiar el idioma, y que se lleguen acá, que lleguen acá, lo mejor posible con el idioma, eso va a facilitar todo, es más que una ganancia, no lo dejen como a la gracia divina, que yo ya llegué y listo, lo importante es llegar, no hay que quitarle valor al idioma, tal cual, tal cual, y para, y eso, lo que nosotros hacemos en el grupo de WhatsApp, que tenemos, es que, por ahí, compartimos, no sé, un, alguien que le gusta algún hobby, o los chicos también comparten en ese grupo de WhatsApp, clases de italiano, cosas que vieron que son risueñas, y vamos alimentando también, no solamente el italiano decir, bueno, hay esta propuesta laboral, sino que también sea un grupo, donde también te incentivan, donde vas aprendiendo la lengua, y vas compartiendo todos esos tips, ¿no? de la lengua italiana, y de lugares italianos, a veces está en TikTok, se pueden encontrar en YouTube, en TikTok, pequeños videos de dos o tres minutos, que dice, no digas así, decías sí, en español diríamos así, pero en italiano no tiene nada que, no tiene nada que ver en italiano, si traducís de esta forma, y esas cosas complementan, a cualquier tipo de curso, de cualquier, es la búsqueda de uno, cuando uno busca eso, va encontrando, y se va motivando más, y a su vez un grupo se motiva más, a mí, así que, no sé si había algo más, que quieras contar, o algo, o si ya englobamos todo, creo que te exprimí, no, no, me encanta, eso se trata, eso se trata, estoy abierta a todas las preguntas, por favor, escríbanme, llámenme, yo estoy súper a la mano, si de pronto, si me mandan un mensaje, Carolina, me gustaría hacer el primer filtro contigo, ya te envié, ya te envié mi documentación, es muy probable que si yo reviso primero el correo, yo los voy a llamar, entonces estén pendientes al teléfono, yo los llamo desde el WhatsApp de un teléfono italiano, está el símbolo de Holloway, entonces es probable, que si me mandan la hoja de vida, yo cojo, la reviso, me interesa, los llamo, y de una los meto en el proceso, ¿listo? Perfecto, para que estén entonces, para que estén atentos también, en el, en el, poner su email, el email, en el contacto, cuando firman en el email, que te van a enviar a vos, para que para vos sea rápido, sí, por el momento, con respecto al número, yo cerré su número 20, ellos necesitan más, pero voy a esperar, de sacar primero estos 20, ver cómo nos va, y ahí saco otro grupo, ¿listo? Ok. Además que, que me gusta, como atenderlas a todos, personalizadamente, y no se puede, son tres carolinas, hay una, entonces esperemos que todo, que nos organicemos bien, y de pronto, para esos que llegan después, va a haber cabida, pero, pero bueno, nos toca engranarnos bien a todos, trabajar bien como equipo. Bueno. O sea, vos ahora englobas 20 personas, el que llegó 21, no entrará en este grupo, pero, quedará abierto, para que, por ahí en el segundo grupo, pero en el momento, que haya otra convocatoria, que estén atentos, porque en esa segunda convocatoria, puede ser de este mismo hospital, puede ser que salga otra cosa, y entonces, pero yo dije, puedo responder a 20, sí, porque, puedo responder a 20, primero saco 20 adelante, los, los engranamos, comenzamos el proceso con 20, y ahí sí, miramos, y de pronto, esos otros, o si uno se retira, entonces, listo, ahí miramos, entonces, sí, porque, porque no solamente son los trámites, sino también que es el idioma, la escuela, y aprender, y aprender en la escuela de idioma. Y me llegan los reportes de la escuela, y esos reportes también, para que lo sepan, llegan también a la estructura, ¿no? Todo esto lo, me entero yo, semanalmente, mensualmente, y llegan también a la estructura. Pues bueno, yo ahí esa parte, no la hago, cuando veo que algo va mal, pues, los llamo, me entero que está sucediendo, en fin, tratar de solucionar, para que, para que tengan un buen proceso, pero yo me encargo de la documentación, y en sí, como toda la mediación, con la, con la estructura sanitaria, que son muchas cosas, las que, las que toca revisar, las que toca seguir, si se hace un buen proceso. Perfecto. Tengo una pregunta, en el caso que llegue a haber interés, a que la gente, que haya ciertas mil, les preguntas después, ¿hay alguna posibilidad, que podamos hacer un Meet, y que podamos decir, bueno, ponemos una fecha, una hora, y bueno, vengan todas las preguntas, todas juntas? Me encanta, mejor, sí, cuando digas, cuando digas, y lo más pronto, posible, mejor, así todo está, como, en su punto, y podemos hacer la otra, el otro envío, rápidamente. Ok, entonces, para el que nos esté escuchando, que no sabe quién soy, y nada, que llegó a este video, ahí abajo, como les dije, voy a poner mi WhatsApp, y el WhatsApp, voy a poner todos los contactos, tanto mío, como los de ella, si quieren estar en el Meet, entonces me escriben, no se olviden, porque a veces hay gente que me dice, para anotarme en el Meet, para estar en el grupo de WhatsApp, y se olviden decir, hola, ¿qué tal? soy María, la del barrio, soy enfermera, de, no sé, de Colombia, y me gustaría estar en el grupo de WhatsApp, lo mínimo, pero a veces encuentro, mensajes que te dicen, quiero estar en el grupo de WhatsApp, yo no sé si es el diablo, Jesús, no sé qué me escribe, y entonces, bueno, eso es lo único que pido, una pequeña presentación, porque no creo que nadie, no sé, como a veces me resulta un poco como, wow, ¿qué es esto? Bueno, así que, a los que estén interesados, de estar en el grupo de WhatsApp, y estar en el próximo Meet, que vamos a hacer entonces, y vamos a organizar con Carolina, vamos a ver qué fecha y hora, y todo eso, entonces me escriben, en el WhatsApp, los agrego, y cuando sale la fecha, ahí, pap, lo agregamos para todo el mundo, así que, bueno, lo organizamos en privado, y nosotros dos ponemos la fecha que nos conviene, y ahí invitamos a todo el mundo que quiera ingresar, y una cosa que es súper importante, cada vez que yo hago un Meet, en privado, solo acepto, esto para que lo sepan bien, solo acepto las personas que tienen nombre, porque la otra vez, me aparecieron gente que no tiene nombre, que, como, quiere entrar, no sé, porque no hay ni Pablito, ni María, y también, gente que solamente está en el grupo de WhatsApp, ¿por qué digo esto? porque en un Meet, se nos entraron dos, y empezaron a decir malas palabras, y todo, tuve que cerrar el Meet, volver al grupo de WhatsApp, y hacer otro, otro, otro link, otro link, para abrir otra reunión, nada que ver con esa, tirar esa reunión, y entramos a la otra reunión, como están todos interesados, todos estaban ahí, en el grupo de WhatsApp, mi hija, dale, manda el link, manda el link, espere que lo estoy creando, digo yo, creé el link, cinco, diez minutos después, nos volvimos a conectar, entonces, por eso que es muy importante también, que entren al grupo de WhatsApp, porque, yo no disperso eso, para todos lados, porque no quiero que entren, así gente, para molestar, porque al final, terminamos perjudicándonos todos, así que eso, para aclarar, que los que quieran estar, no lo pongo en el YouTube, sino en el WhatsApp, si lo pongo al link, así que bueno, muchas gracias Carolina, a ti Milquita, muchas gracias, excelente labor, voy a hablar contigo, otra palabra que se dice, gracias a miles, eso es todo, gracias a miles, chao, 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 bueno, muchas gracias, chao, 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 chao,